¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, HP o Epson. Bien, si queremos convertir cualquier tipo de impresora en una impresora compatible con AirPrint, lo que podemos utilizar, una de las opciones, sería la opción de pago Printopía, una aplicación que nos va a permitir ir mucho más allá. Cuando instalamos Printopía, acudimos a las preferencias del sistema y ésta se instala como complemento, donde tendremos sus preferencias y podremos configurarlas para dar mucho más juego a la opción de imprimir que incorpora iOS. Si nos fijamos, tenemos aquí una impresora instalada, puede ser una impresora conectada al equipo vía USB, puede ser una impresora que esté conectada en una base AirPort, puede ser una impresora que ya sea de por sí inalámbrica, pero no es compatible con AirPrint. Tenemos también otras opciones. En este caso, si observamos en la opción más de Printopía, tenemos la posibilidad de crear impresoras virtuales que hacen distintas acciones. Por ejemplo, salvar en una determinada carpeta de nuestro Mac. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que a la hora de yo imprimir y elegir esta impresora virtual, pues ese archivo, esa imagen, se guardará automáticamente en la carpeta seleccionada, en este caso, la carpeta de nuestro usuario. También tenemos la posibilidad de guardar directamente en Dropbox. Automáticamente, Printopía nos mostrará el directorio de Dropbox. Tenemos que tener instalado el cliente y observaremos las distintas carpetas. Podremos crear una carpeta nueva y elegirla para que ésta funcione como impresora virtual. Tenemos también la opción de mandar a distintas aplicaciones. Por ejemplo, imaginad que queremos mandar desde nuestro iPad una imagen a la aplicación de Photoshop. Ya directamente para poder abrir y editar. Si queremos eliminar cualquiera de estas opciones, simplemente utilizaremos la opción menos. Aunque Printopía es una opción de pago, como podéis observar, es una aplicación que nos permite ir mucho más allá de lo que básicamente ofrece AirPrint, que sería imprimir a través de una impresora compatible. Tenemos también la posibilidad de acudir a los ajustes avanzados para establecer si queremos que se apliquen o se impriman los símbolos que incluye IOS, los que incluye IOS y Mac, ¿de acuerdo? Sobre todo en las últimas versiones, o no queremos que los símbolos se impriman. Tenemos también la posibilidad de que automáticamente se actualice o se muestren las actualizaciones, podemos activar o desactivar y en cualquier momento podremos volver a restaurar toda la configuración a la configuración de fábrica. Bien, como podemos ver, tendremos la opción para activar o desactivar Printopía en cualquier momento. El deslizador, tal como vemos en otras partes de nuestro sistema, permitirá activar o desactivar en un momento dado este complemento. Bien, vamos a ver cómo funcionaría esta opción directamente desde IOS. En IOS, estamos por ejemplo en un iPad, podemos imprimir una página web. Para imprimir una página web, observamos la opción donde tenemos las distintas posibilidades, enviar por correo, por mensaje, compartir por Twitter o por Facebook, y observamos la opción de imprimir. En la opción de imprimir tenemos la opción de impresora y la opción de tantas copias como queramos imprimir. Una, dos, vamos a seleccionar la impresora y en este caso podemos ver el ejemplo claramente. Tenemos una impresora de HP que sí es compatible con AirPrint, la cual no hemos necesitado configurar en Printopía, y como podemos ver, observamos todas estas impresoras virtuales que nos permiten enviar a la aplicación de Photoshop, enviar a una aplicación, enviar a Sketch, y observamos que la última es la impresora que no es compatible con AirPrint y que nos permite directamente mandar a imprimir a esa EPSO, que aunque es inalámbrica, no tiene la opción de compatibilidad con AirPrint. Como podéis observar, Printopía nos facilita de una manera muy sencilla las posibilidades a la hora de imprimir desde nuestros dispositivos con IOS. En el caso de querer utilizar una impresora virtual, podemos utilizar, por ejemplo, la opción para enviar directamente a Adobe Photoshop. Seleccionamos la impresora virtual, utilizamos la opción de imprimir, y observamos como automáticamente nos ha mandado Printopía un PDF a nuestro equipo, ha abierto automáticamente la versión de Photoshop que tenemos instalada y nos ofrece la posibilidad de abrir ese PDF. En este caso, como se trata de una página web, nos ha dividido el PDF en tantas imágenes, en tantas páginas como necesita. Ahora, ¡Gracias! ¡Gracias!